¿Qué tal Magda? Buenos días, un placer acompañarte a ti y a todo el auditorio de Milenio Televisión. Como cada fin de semana, estamos listos ya de este lado del estudio con el deporte del estadio pronóstico del tiempo. Altas presiones en la superficie y en la altura ahora están dominando en buena parte del noreste, en algunos puntos del centro, del sur del país, también en gran parte de Texas y buena parte del Golfo de México. Se observa claramente nuestra imagen de satélite y también que las lluvias y la nubosidad se concentra especialmente en el noroeste y también en el occidente del territorio nacional durante las últimas horas y especialmente durante la tarde noche de ayer o durante la madrugada de este sábado se estuvieron reportando numerosos chubascos y tormentas eléctricas en estas regiones que ya le mencionaba. En cuanto a los detalles para la Ciudad de México, el día de hoy vamos a continuar con un cielo medio nublado y aún no podemos descartar la posibilidad de algún chubasco, pero de forma hilada vamos a estar alcanzando cerca de los 24 grados en los subtígrados, lunes y martes medio nublado, nuevamente con algún chubasco, 23 a 24 las temperaturas máximas al menos para los próximos dos días. En la Ciudad de Monterrey alcanzamos 34 para esta tarde, el cielo de medio nublado cambiando soleado rápidamente y crecen estos bancos de nubosidad que se reportan especialmente durante las primeras horas de la mañana y esta tarde el cielo con abundante sol va a estar dominando. Las temperaturas a partir de mañana van en aumento, en lunes estaremos alcanzando 36 con un cielo con abundante sol y para el martes 37 grados, también con un cielo totalmente soleado, ya descartando cualquier posibilidad de lluvia. Nubosidad variable en la Perla Tapatía, con lluvias y tormentas eléctricas, 15 de mínima máxima de 26 grados centígrados. La misma situación va a estar dominando para este inicio de semana, alcanzando 26, mientras que el martes el cielo parcialmente soleado es lo que va a estar dominando, ya sin precipitación, 16 de mínima y la máxima estará cercana a los 29, a los 30 grados centígrados. Pasando a los detalles del sur del territorio nacional, Huatulco, Acapulco y Huatanejo, parcialmente soleado para el día de hoy, las temperaturas alcanzando cerca de los 33, a los 34, el ambiente cálido o ideal en las playas del Pacífico, Querétaro y Tlaxcala, entre los 26 y los 27 medio nublado, mientras que en Oaxaca alcanzamos 28 con cielo medio nublado, sin descartar la posibilidad de algún chubasco para lo que resta de esta jornada. 29.30 la máxima para el día de hoy, en el caso de León, lunes y martes, no hay cambio de termómetro, pero nuevamente las condiciones van a ser favorables para que se puedan estar reportando algunos chubascos. 25 para esta tarde en Puebla, la posibilidad de chubascos está latente desde el transcurso de esta jornada, igual para lunes y martes con máximas de 24 grados centígrados, pasando a las condiciones de Toluca. 23 para esta misma tarde, medio nublado, también con algún chubasco, misma condición que esperamos pueda reportarse para lunes y martes, las mínimas se mantienen en los 10 grados centígrados y los valores máximos alcanzando cerca de los 24, a los 25. En Pachuca, mientras tanto, para el día de hoy, descartamos la precipitación, medio nublado, parcialmente soleado, y las siguientes jornadas, no hay cambio, un tiempo muy estable, parcialmente soleado, y prácticamente las temperaturas se mantienen totalmente estacionarias. Todo el noreste del país, para el día de hoy, ya con un cielo soleado, se descarta la lluvia, y van aumentando un poquito más las temperaturas. En Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, un ambiente sumamente caluroso, alcanzando cerca de los 37, a los 39 grados. Tampico con 33, el cielo totalmente soleado, y de hecho también hacia la parte sur del territorio tejano, ya para el día de hoy, domina el cielo soleado, las temperaturas van de los 33 a los 36. En Houston, San Antonio, también en Corpus Christi, con un cielo con abundante sol, descartando cualquier posibilidad. Lluvia, Acuña, Piedras Negras y Monclova, las temperaturas van de los 36 a los 38 grados. Soleado, mientras que en Saltillo, la posibilidad de algún chubasco no se puede descartar, alcanzamos 30 grados centígrados, y se espera algún chubasco, pero de forma muy helada, especialmente en el transcurso de la tarde. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, Maribel, regresamos contigo del otro lado del estudio. Yo regreso en una hora con más información.